¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Muerísimas a todo! ¡Chicos y chicas! ¡Pero bueno! ¡Bueno! 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 ¡Saluditos a todos y a todas! ¡Pero qué hace el tío, chicos! ¡Bueno, gente! ¡Saluditos a todos y a todas! ¿Dónde nos encontramos hoy, tío? Estamos en simulador de golpes en la cabeza Que la verdad, el creador del juego se le ha ido totalmente en la cabeza para crear un juego así ¡Tío, no mires, eh! ¡Sigue! 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 Bueno, gente, pues estamos en este pedazo de juego Que la verdad están sacando los creadores de Roblox Juegos Que es que se nos va, se nos va, chicos ¡Se nos va! Bueno, gente, vamos a ir a por unos códigos en este juego Y vamos a ir a por ellos Pero, como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Y para que os unáis a los videos Ya, ya, ya Bueno, gente, vamos a ir a por los códigos Que es que no me lo paso, eh Necesito más power Necesito más power Me, me... Tengo la frente un poquito rosa, eh Un poquito Bueno, tenemos que ir, ojo, a ajustes, ¿vale? Tenemos que pinchar a la ruletita de ajustes Que os señalo Le pinchamos Perfecto Uh, no, miento, chicos No es en ajustes Es en tienda Es en tienda, ¿vale? Le pinchamos a la tienda Y ahora tenemos que bajar hacia abajo Abajo, abajo Y aquí al final ponemos esos códigos Así que vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Y primer Codigazo Ahí lo tenemos Es Free Look Sorry ¿Y qué nos va a dar Free Look Sorry? Todo juntito Y todo En minúsculas Pues creo que nos van a dar una poción de la suerte O algo de suerte, ¿vale? Así que lo copiamos Os lo pongo en grande Y lo canjeamos ¡Vamos, tío! Ahí está, chicos Oh, por dos de look de bots Se agradece Y ahora sí que sí, gente Vamos a ir a por el siguiente Y último Codigitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este Juego De rompernos la cabeza Vamos a por él Y el último Código De rompernos La cabeza Ahí lo tenemos Es Relays Relays Como siempre Ya sabéis, chicos Todos los juegos Cuando inician Relays El primer código 100% ¿Qué nos va a dar este código? Pues tres victorias Tenemos cero Así que nos ponemos en tres En tres Dos Uno ¡Uhú! Vamos ahí, chicos Tres victorias Bueno, pues estos han sido Los códigos La verdad que son poquitos Pero es que el juego Es muy nuevo, ¿vale? Seguiremos poniendo más Y yo me voy a quedar aquí Siguiendo Rompiéndome La Cabeza Bueno, gente Un saludo enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis Un Super Like Y nos vemos En los Diretillos Otro más Lo dejo, chicos Adiós Adiós Chao Chao Adiós Lo dejo